¡Probalo! Nosotros somos básicamente un programa de resentidos. Entonces cuando hay una persona que es viajada, que tiene mundo, que habla bien, que es así como elegante, como que nos da bronca. Sobre todo los editores. Ustedes no los ven, pero son peores que nosotros. Gente mala realmente. Que lo vieron, hizo una nota. El señor Martitegui, uno de los jurados estrella de Masterchef, hizo una nota, no, no es ese Martín, en Infobae. Y se lo ve, viste, es una persona de mundo. Una persona así como... Top, claro. Topérrima. Topísimo, pero así. Arriba, arriba. Habla bien, se expresa bien. Habla lenguas. Viaja por el mundo. Estuvo entre los cinco mejores chefs del mundo. Del mundo, claro. Hay que estar en el top five. Medio que nos da un poco de bronca esto, mirá. You were looking for me, always reaching for you. You were too blind to see. Papá. Petado que flotó, tiene más mecha. ¡Ay, mi amor! Después de distintas temporadas asumiendo el rol de un recio jurado en concursos de cocina, todo indica que Germán Martitegui se fue volviendo un muchacho cada vez más cool. En una entrevista a corazón abierto, del estilo de las que hacen las estrellas de la red carpet, el chef argumenta, entre otras cosas, que lo acusaron injustamente de maltrato, porque se hace un poco el malo, pero estaría siendo un osito de peruche. Un testimonio descarnado para arrancar el año punchy punchy, ¿vió, Doña? ¡Miren! ¿Cuántos años que vivís acá? Cuando decido ser papá, empecé a buscarme una casa y la compré hace cuatro años. ¡Ah, mirá vos! Vivo en zona norte. Hablando de chetos. Tengo un perro, una perra que ahora está en celo. Son guaymaranes, pero los dos autos. La perra tiene un defecto congénito en la cabeza. Y el perro es un perro que tiene ocho años, que lo abandonaron en Moreno. Triste. En una quinta llena de alambres de púa y casi estaba al borde de la muerte cuando lo trajeron. Tan triste. Se llama John. Mi nombre es Bo. James Bo. Tiene el mismo problema que Maradona en el corazón. ¿Ah, sí? ¿What? Así que no puede correr mucho, disfruta hasta en celo ahora. ¿What? Así que andamos separándolos por toda la casa. Porque, bueno, lo que menos quiero es tener ocho perros más. Me chupo huevo. ¿Entendés? ¿Querés más? Ahora es un programa de televisión. ¿Qué sé yo? Miro el listado de rating a la mañana. En vez de mirar qué pescado hay en el mercado. ¿Qué sé yo? No, pero que sean, no, YouTube no, que sean Vimeo. ¿Cómo fue la experiencia de volverte famoso? ¡Ay, sí! ¡Cote va, cote va, cote va! Todos te conocíamos, digamos, en el ambiente gastronómico ya eras, tenías tu nombre. Digo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue la experiencia de la fama? ¡Ay, sí! Vos me conocés, yo soy una persona mega reservada con su vida privada. Para mí fue un shock. ¡Me duro! Bueno, sigo. Que todo el mundo se empiece a interesar, que la gente se quiera meter, bueno, que se quiera meter en tu casa, que se quiera meter en tu vida. ¿Está chequeado? Tus sentimientos, en tu cuerpo, tiene un tatuaje, ¿dónde tiene los tatuajes? No tiene tatuaje, engordó, adelgazó, no sé qué, el ojo, la cara, la oreja. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. En un momento... No se puede hacer más lento. El que más sabe de tele es Santi, sabe muchísimo. Y claro, te da el consejo de todo el mundo, no leas todo lo que escriben sobre vos. Y bueno, tratá de no leer lo que escriben sobre vos. Lo único que hacía era poner Martitegui en Twitter y... Y viste que es como, encima es como la red social más violenta de todas. No me interrumpas que estoy gritando con una pedida que es J.E. dura. Escuchen y graben esto. La palabra maltrato a mí me lastima porque soy incapaz. Yo soy muy exigente conmigo mismo y soy muy... Cuando sos perfeccionista nunca estás conforme con lo que hiciste. Bueno, pará, le digo, aguantá, amigo. No sé, yo veo que se servía ese café y veo que se cae una gotita ahí y no veo todo el resto de la mesa, ¿entendés? Tenés idea de la estupidez que dijítenlo. Y ese rasgo pasado a... Contado masivamente puede quedar como... Viste que Argentina confunde un poco la exigencia con el maltrato. Tenés idea de la estupidez que dijítenlo. Si yo te digo, ese café está mal hecho, yo te estoy hablando del café y yo no te estoy hablando de vos. Tenés idea de la... ¡Callate, carajo! Y probablemente, bueno, no soy vos, pero probablemente alguien se ofenda. Pero en mi caso, la exigencia que yo traslado a mi trabajo, a veces a mis cocineros y a veces a los participantes, es la misma que mis clientes tienen conmigo. Tenemos el archivo. Rocío Marengo blanqueó una fuerte pelea con Germán Martitegui que nunca salió al aire. La actriz le confirmó a Clarín la versión de una discusión que mantuvo con el chef y que Telefe no incluyó en la edición. ¿Qué pasa? ¿Se despechó todo? Plato. Y además... Es un laberinto también. Es muy difícil. Vos sos un chanta, yo no soy un laberinto. ¿Vos querés que yo te diga lo que le diría un cocinero mío? Tengo miedo que termine muy mal esto. Estás despedido. Bueno, este... Seguimos. Esta exposición te lleva a la necesidad de resguardarte de alguna forma, de hacer como un trabajo interior, espiritual. Tócate vos tetita izquierda. Tócate... ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese aspecto de tu vida? Hago gimnasia todas las mañanas, acá en el jardín. One, two. That's it. Con un profesor. That's it. Corro, hago esquí, tenis... Todo deporte solo. Bicicleta. Hago mucho en bicicleta ahora. ¿Por qué solo? Me gusta luchar contra mí mismo y tener una meta y tratar de llegar. ¿Vos le creés? Yo lloraba antes y no tenía los abdominales marcados. Y bueno, otra vez, el tema de los hijos cambia absolutamente todo, ¿no? ¿Vos le creés? Hago yoga también. Tengo una profesora. ¿Qué tipo de yoga haces? Ashtanga. El más fuerte, sí. Now to the left. Say, ¿ok? Cinco en cuenta. Chicos, es un señor de mundo que hace yoga ashtanga. ¿Tanga? No es yoga en tanga. No es yoga en tanga, es otra cosa. Porque es uno de los chefs conocidos, su restaurante habrá estado en la lista esta de los restaurantes más conocidos del mundo. Y bueno, nos da bronca. Sí, le hace falta ir a un bodegón de Morón Sur. La Tarzán, le recomiendo ahí una buena milanesa. La Tarzán, lo van a recibir bien. Sí, sí. Para mí tiene que... Es un señor serio. Es un señor serio. Pero le falta Rose, tiene razón el Tano. Le falta Rose. Rosa. En un momento era un duelo de chetos entre Notero Sebastián y Martitegui. No es cheto Sebastián. Lo que pasa es que, viste, eran como... Hablan tú allí. No es cheto Sebastián. ¿Quién es el entre... no lo conozco? Es para ser el padre. Sebastián, mi amor, es el que coordinó toda la parte de Revista Gente. Durante muchos años fue el jefe de reacción de la Revista Gente. Por eso lo conozco. No, pero te quiero decir, a mí me parece que en esta entrevista no se lució. Pero que es un grosso Martitegui, como que no se lució. Lo que pasa es que él es Parco. Justamente el personaje que él vendió en televisión es el de Parco, el de serio, el de agridulce. Y es lo que es. O sea, quiero decir, no le costó mucho hacer el personaje porque él naturalmente le sale el Parco. Es así. No todo el mundo somos campanita. Claro, pero no le llega a la gente y dice, ¿qué hace yo a Remo? Que juega un Fútbol 5, cada vez. Porque el de Brito fue muy duro con él. Le había dicho que era Greta, que era... Porque se lo cruzó en la fiesta de gente y dijo que ni lo saludó. Luego Martitegui dijo, no fue cierto, yo saludé a todo el mundo, no te habré visto. La típica, ¿no? Igual está clara la diferencia entre exigencia y maltrato. Eso ahí medio raro, ¿no? Porque cuando estás en lugares de poderes tenés que tener cuidado, ¿no? Como decir las cosas. Después de las noticias que venimos de ver, del Aja y todo este tema, realmente se ha puesto mucho en discusión cuál es el límite. Igual para mí hay una diferencia entre exigencia y maltrato. Y tiene que ver con el tono con el que lo comunicas. Hay una exigencia, pero creo que ya lo he dicho alguna vez. Los que hemos trabajado alguna vez en cocina, lo de la cocina, pones una cámara, van todos presos. Sí. Porque el maltrato es diario, cotidiano, las 12 horas que estás dentro de cocina. Pero está bueno que cambie eso. No hay que justificarlo. Que tiene que cambiar como todo, como un montón de cosas que tienen que cambiar. Pero lo de la cocina es terrible. Quizás Martí Tegui, como gente de la gastronomía, no se da cuenta que sí el maltrata. Sí, sí. Quizás no se da cuenta porque uno está metido en un ambiente en donde el maltrato forma parte un poco del código. Claro, porque le enseñan, o sea, porque él, el tiempo que estudió, trabajó y demás, lo trataron de esa manera. Entonces lo considera normal, lo tienen normalizado. Claro. Pero que uno lo tenga interiorizado y lo considere normal no significa que sea normal. Los gritos en cocina y los lanzamientos de objetos es algo, pero moneda corriente todos los días en cocina. Vos pregúntale a gente que haya trabajado en restaurantes buenos, ya verás. Sí, yo creo que quizás está bueno revisar. A veces no está mal poder revisar lo que uno ha normalizado en la vida. Y quizás, vos no te diste cuenta, pero sí ejerciste maltrato con tus empleados. Y hay que ver si eso no lo traslada al reality también, ¿no? ¿Cómo, cómo? Hay que ver si eso no lo traslada al reality, esa experiencia que él tiene. Muy bien, muy bien. Está brillando. Se ganó el sueldo, chicos. Se ganó el bolo. ¡Aplausos! ¡Ponte el aplauso! Bueno.